Siga la doctora Ixola Rojas, archiconocida por todos ustedes. Y los micrófonos y las cámaras del monitor hípico, con muchísimo gusto, a la disposición de la nueva presidenta del Instituto Nacional de Hipódromo. Profesora, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. Les tengo que agradecer inmensamente el hecho de darme la oportunidad de saludar al hipismo venezolano, un saludo que no es un saludo simplemente galante ni gentil, es simplemente un saludo de compromiso, de que vine al hipismo nacional a trabajar y con un compromiso con mi ideología y mi presidente para hacer del hipódromo el centro más grande de recreación que tendrá el venezolano y la mayor productividad para fines sociales en los cuales tenemos un altísimo interés. Como no sé de cuánto tiempo dispongo, simplemente deseo un caluroso saludo para todos y una buena suerte en esta fiesta hípica de esta tarde. Profesora, mucha gente a través de la prensa, a través de la radio y también en el medio televisivo, dice que ha sido un batacazo el nombramiento de usted como presidenta del hipódromo. ¿Para usted también resultó sofresivo este nombramiento? No exactamente, porque los que nos formamos para la lucha desde muy temprano no nos llegan las cosas por batacazo, nos llegan por sentido de responsabilidad y por obligaciones que tenemos que cumplir. Sí, según leí, para usted esto no es un reto, sino es una tarea, como bien ha dicho, y hay que cumplir, y no se preocupe con el tiempo, que siempre hay uno o dos minutos más cuando son personalidades como ustedes las que nos visitan. Ixora, tu saludo y tu mensaje para todo este público hípico. En este momento tenemos una sintonía total. Claro, yo sé que es así. Bueno, sí, nosotros estamos hoy aquí respaldando y avalando la gran victoria de las mujeres de Venezuela, porque todas las mujeres somos creadoras de todos los venezolanos y todas, la mayoría somos hípicas, y el nombramiento de victoria es la gran victoria de las mujeres y del hipismo venezolano, y estamos seguras que ella va a dar todo de sí, como todas las madres, todos los días en sus hogares dan todo de sí para llevar adelante esta Venezuela que hoy tenemos y disfrutamos todos los venezolanos. Y estamos seguros que ella, con su gran experiencia que la avala, con su gran trayectoria, con su gran trabajo de siempre, como lo ha demostrado en todas las oportunidades que ha tenido la oportunidad de ejercer cargos importantes dentro de la administración pública y dentro también del hipismo y también dentro de la gran concepción de la concertación nacional que nuestro presidente Carlos Andrés Pérez ha empezado a implementar en el país. Aquí estoy segura que Victoria siempre con esa sabiduría femenina va a implementar esa concertación con los sectores, con los gremios, con los propietarios, con todo ese submundo que se maneja dentro de este gran hipódromo que todos los venezolanos disfrutamos de él. Yo, especialmente en nombre del movimiento femenino Acción Democratista, me siento sumamente complacida y orgullosa de que por primera vez en la historia del hipismo venezolano, una mujer llegue a ser presidenta del Hipódromo Nacional de Venezuela. Bueno, mucha suerte, presidenta. Gracias, Ixtora, por tu presencia. También nos acompaña la ministra de Desarrollo, que llegó segundo.